El movimiento asociativo Plena Inclusión en España 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 Decía que para nosotros la mirada que tienen las propias organizaciones en relación con el cambio de las políticas en el país vecino es muy interesante y nos aprecia muy interesante. Rogerio ahora es vicepresidente de FENACERCI, es la Federación Nacional de Cooperativas de Solidaridad Social de Portugal y es profesor especializado desde hace muchísimos años con gran experiencia en la enseñanza y también en políticas educativas y ha tenido también mucha vinculación con proyectos europeos en el ámbito del desarrollo de apoyos para las personas y en concreto en este campo lo que queremos es que nos cuente, bueno, qué ha pasado, cómo ha sido el proceso de paso desde hace apenas unos años, ¿no?, de Portugal en relación con la educación y la inclusión. Adelante, Rogerio, bienvenido. Hola, buenos días a todos y a todas. Ay, agradecer que va a hablar en castellano que es... No, no es verdad. Yo tengo dos problemas. El primero es que no hablo castellano. El segundo es que ustedes no hablan portugués. Entonces yo voy a intentar hablar en portuñol, que es una mezcla de portugués y español con unas palabras y unas diapositivas en portugués, otras en portuñol, a ver qué va a suceder aquí. Pues encantado, muchas gracias por la invitación a la universidad también, Xavier. Nosotros hemos reflexionado muchísimo sobre esta temática de la escuela inclusiva, de la educación inclusiva. Y voy a traer aquí lo que es nuestra experiencia en Portugal, y que no es fácil, hay que decirlo. Hablar un poquito de la génesis del proceso en Portugal. Hay que decir, hoy se habla muchísimo de las escuelas de educación especial. Yo costumbro decir que fueran la mejor opción. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había alternativas. Por lo tanto, las escuelas de educación especial han hecho un trabajo notable. Hoy tenemos otra línea de pensamiento. Tenemos otros documentos, como la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, y cambiamos nuestro pensamiento. Pero no podemos decir que las escuelas de educación especial son así como que el diablo que ha tratado mal a las personas. Al contrario, han cumplido su papel muy importante, porque sin las escuelas de educación especial en Portugal, muchos niños y muchas niñas con discapacidad intelectual no habían tenido oportunidad siquiera de ir a la escuela. Esto porque nosotros en Portugal siempre habíamos tenido muy vivo el confronto entre la segregación y la inclusión. Es decir, la escuela pública supuestamente era el lugar de la inclusión y las escuelas especiales eran el lugar de la segregación. Pero ni siempre eres así, porque en muchas escuelas regulares había más segregación do que en algunas escuelas de educación especial. Hay que decirlo. Curiosamente, la idea de la educación inclusiva ha nacido en las escuelas de educación especial. Las primeras reflexiones que han habido en Portugal sobre esta temática, sobre este tema, han tenido lugar en las escuelas de educación especial. Elío propio ha participado en 2005, cuando empezamos a analizar y a reflexionar sobre este tema de la educación inclusiva. Y no podemos olvidar la importancia que ha tenido la declaración de Salamanca, y que todos vosotros conocen, no voy a hablar de eso. Tenemos una ley, que es la ley 3.2008, que es una ley muy importante para el cambio que habíamos tenido en Portugal sobre esta materia de educación inclusiva, y que voy a hablar después. Gracias. Gracias.